Bueno, pues. de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les da la más cordial bienvenida al curso Las Revoluciones de la Revolución, de la Revolución Mexicana, que se llevará a cabo del 9 al 27 de noviembre, los días lunes y viernes a las 17 horas, y que contará con la participación de destacados historiadores e historiadoras, ilustres pensadores de las ciencias sociales en nuestro país, como lo son la doctora Ana Rivera Carbó, el doctor Bernardo Ibarrola, el doctor Edgar Urbina, el doctor Pedro Salmerón, la doctora Rebeca Monroy, la doctora Ana Salinas y el doctor Felipe Ávila. Asimismo, y con mucho entusiasmo, agradecemos la respuesta y asistencia a esta convocatoria de investigadores, docentes y estudiantes locales, regionales, nacionales y extranjeros que han acudido esta tarde de inicio. También quiero saludar especialmente y agradecer la presencia principalmente del doctor Felipe Ávila, quien es director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Doctor, muchas gracias por estar presente aquí y gracias por el apoyo de su institución a este curso que seguramente tendrá una muy buena respuesta y repercusión. Y también agradecemos la presencia, por supuesto, del presidente del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales del AGUAEM, el doctor Carlos Barreto. Buenas tardes, doctor. Y bueno, pues procedo a presentar a nuestra primera ponente, con muchísimo gusto, además de darle la bienvenida. Y ella es la doctora Ana... Ay, ahora no me aparece. Perdón, es que se movió aquí la máquina. Un segundo. Es la doctora Ana Rivera Carbó, quien procedo a presentarles. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad se desempeña como investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, docente del Colegio de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y profesora de nivel preparatoria. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. La doctora Ana Rivera Carbó se ha especializado en Historia Política y Social de México durante la primera mitad del siglo XX. Ha colaborado como autora de artículos y capítulos en libros colectivos y revistas especializadas nacionales y extranjeras. Editó los apuntes personales del general Francisco J. Mújica, publicados en la colección Memorias Mexicanas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es autora de los libros La Patria ha podido ser Flor, Francisco J. Mújica, una biografía política en el año de 1999. La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, en el año 2010, ambos publicados por el INAH. Asimismo, la obra titulada Francisco Ferrer Guardia, Principios de Moral Científica, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el año de 2016. Recientemente publicó el libro Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos, editado por el Fondo de Cultura Económica. Doctora, muchísimas gracias de verdad por su participación y le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la posibilidad de participar en este curso sobre las revoluciones, las múltiples revoluciones que integran esto que llamamos la Revolución Mexicana. Y desde luego agradecer al INERM, que es casi como mi casa, que me ha acogido siempre con mucho afecto y agradezco a Felipe Ávila que pensara en mí para participar en este curso. La charla que voy a dar hoy, la sesión de hoy, trata a propósito del magonismo y el Partido Liberal Mexicano. Y hablar de magonismo es hablar de Ricardo Flores Magón y de un periódico, el periódico Regeneración, considerado por muchos como el más potente de los medios de creación de una cultura política, opositora a Porfirio Díaz, a lo largo de la primera década del siglo XX mexicano. Y además, el más potente de una conciencia social en esos años postreros de la dictadura porfiriana. La oposición política a la dictadura y la defensa de una necesaria y urgente solución a las injusticias del país culminaron en la fundación del Partido Liberal Mexicano en 1905, vinculado indisolublemente a Regeneración y a Ricardo Flores Magón. El periódico, el Partido y Ricardo son sin duda los más destacados referentes de lo que se ha llamado la etapa precursora de la Revolución Mexicana, pero que fue en realidad más que eso. Fue el germen de un proyecto revolucionario mucho más radical vinculado al pensamiento anarquista. El nombre de Flores Magón evoca la injusta muerte en una prisión estadounidense de un hombre que nunca claudicó de su derecho a seguir luchando, aún en las peores circunstancias, con la palabra y con la pluma, únicas armas que esgrimió a lo largo de su vida. La vida de Ricardo Flores Magón comenzó en 1873 en una pequeña comunidad campesina mazateca del estado de Oaxaca que se llama San Antonio de los Xochitlán. Con sus tres niños, Teodoro Flores y Margarita Magón, se trasladaron a la ciudad de México y a pesar de las penurias económicas que padecieron, hicieron lo posible para que sus hijos estudiaran hasta llegar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Los muchachos salieron contraestatarios. En 1892, en ocasión de la tercera reelección de Don Porfirio, salieron a la calle en manifestación de protesta con algunos compañeros de la universidad y Ricardo, que tenía apenas 19 años, tomó la palabra en un fugaz e improvisado miti. En 1876, gritó Ricardo, Díaz acusó al presidente Lerdo de querer reelegirse, pero después perdió la memoria. Desde entonces, el tirano se ha hecho reelegir sin cesar. Voy a tratar de pasarles unas imágenes, entonces voy a, por favor, díganme si esto se ve correctamente. ¿Sí se ven bien? A ver. Sí, doctora. Sí. Perfecto. Entonces, aquí están los tres hermanos, Jesús, Ricardo y Enrique. Desde luego, estas son imágenes muy posteriores a esta primera manifestación, en la que eran todavía muy jovencitos, en 1892. Esta manifestación era el inicio de tres décadas de lucha incesante que solo terminaría con la muerte. Ricardo fue aprendido junto con Jesús, su hermano mayor, y Enrique, el más pequeño de los tres, no fue detenido por ser menor de edad. Ricardo y Jesús pasaron un mes en la cárcel, y al salir, comenzaron a publicar sus primeros artículos en el periódico de oposición El Demócrata, la redacción del cual, pronto fallanada por la policía y clausurada. Ricardo y Jesús se fueron a instalar a Pachuca, y allí permanecieron trabajando para un despacho de abogados varios años, ahorraron dinero, y le aparecieron en la capital de la República, para fundar un órgano de prensa, un periódico semanal, que habría de convertirse en el emblema del periodismo antiporfirista, y que llegó el nombre de Regeneración. El primer número apareció el 7 de agosto de 1900. El periódico se inauguró con una frase contundente. Decía, este periódico es el producto de una convicción dolorosa. Esta convicción era que la administración de justicia en el país estaba corrompida. Por este motivo, decía el periódico, vamos a hacer públicos los actos de las autoridades judiciales. Los actos de justicia los aplaudiremos, pero aquellos que estén haciendo a un lado la verdad, y que desquiciando las fórmulas severas de la justicia, solo sean el producto malsano del voluntarioso capricho de los miembros del Poder Judicial, serán objeto de nuestros ataques. El 31 de diciembre de ese mismo 1900, el periódico cambió su punto encabezado, con el que había parecido que era periódico jurídico independiente, y lo sustituyó por el lema periódico independiente de combate. Su tiraje inicial era de varios miles de ejemplares, y los nombres de sus editores y redactores empezaron a ser conocidos entre los integrantes más o menos críticos del grupo de quienes no estaban de acuerdo con muchas de las acciones del gobierno, especialmente con la manera de administrar justicia, hecho que les valió ser invitados a participar en una reunión que pretendía denunciar las concesiones que la dictadura hacía a la Iglesia Católica en flagrante violación a lo establecido en la Constitución, que desde entonces la Constitución vigente era la de 1857. La convocatoria a esta reunión la hizo Camilo Arriaga, y la cita fue en la ciudad de San Luis Potosí, en 1901. A ver, aquí está Camilo Arriaga. La reunión tenía como fin, decía, discutir los medios para llevar a la práctica la unificación, solidaridad y fuerza del Partido Liberal a fin de contener los avances del clericalismo y conseguir dentro del orden y de la ley la vigencia efectiva de las leyes de reforma. El manifiesto de Camilo Arriaga consideraba al gobierno de Díaz inadecuado para las tareas encomendadas a los verdaderos liberales y terminaba haciendo un llamado en favor de la reforma democrática que empezaría por la, decía, la iniciativa particular secundada y extendida hasta convertirse en acción colectiva. Es interesante que las propuestas en este club liberal que llevaba el nombre de Ponciano Arriaga, que era tío de Camilo Arriaga y había sido diputado en el Congreso de 1857, la ideología de esta reunión se inspiraba en el liberalismo juarista. Entonces, cuando apelan al Partido Liberal, apelan al liberalismo juarista. Las sesiones de esta reunión duraron ocho días y a esta reunión asistieron delegados de varias partes del país, entre ellos, como hemos dicho, Ricardo Flores Magón y estaba ahí también Librado Rivera, que se volvería su inseparable compañero. Aquí una fotografía de miembros del club liberal Ponciano Arriaga. Él es de los que están de pie, el segundo, visto desde izquierda hacia derecha, es un muy joven Ricardo Flores Magón. Y al centro, sentado, por supuesto, está Camilo Arriaga. A la voz de Ricardo, parte de los asistentes de lo que se conoció como el club liberal Ponciano Arriaga, radicalizó sus posiciones iniciales cuando éste pronunció un discurso que comenzó con la famosa frase, la administración de Porfirio Díaz es una madriguera de ladrones. Algunos de los asistentes se asustaron y se preocuparon. Otros se entusiasmaron ante el valor civil de este joven que se refería con tanta contundencia a las cosas por su nombre. Las resoluciones del Congreso no fueron más allá del anticlericalismo militante y su programa político se fundó esencialmente en las libertades formalistas y en una democracia política no vinculada a los sufrimientos sociales y económicos del pueblo mexicano. Es muy notable cómo en estas, digamos, en las conclusiones de las reuniones del club liberal prevalece la preocupación política, la falta de espacios democráticos, la corrupción de los jueces y, por supuesto, el avance de las posiciones de la Iglesia Católica. Pero no hay en la reunión del club liberal todavía un posicionamiento respecto de los temas sociales. Regeneración, por su parte, se siguió publicando con notable irregularidad hasta mediados de ese año, de 1901, con contenidos cada vez más incisivos y variados que incluyeron ya la denuncia social de la deplorable situación de los jornaleros del campo y de los trabajadores fabriles hasta que Ricardo y Jesús fueron detenidos y encerrados en la cárcel de Belén en el mes de mayo donde permanecieron hasta mediados de 1902. Para Jesús, esa dura experiencia significó el fin de sus actividades subversivas, pero no para su hermano Ricardo, quien siguió por esa línea de acción antiporfirista y quien, según el testimonio de Librado Rivera, salió de la cárcel más decidido que nunca a continuar en su trinchera. Desde su participación en los trabajos del Club Liberal Ponciano Arriaga, de San Luis Potosí, y gracias a su amistad con Camilo, Ricardo Froes-Magón había tenido acceso a la biblioteca de la familia Arriaga, en la cual encontró volúmenes de las obras más significativas del pensamiento socialista y anarquista, desde las de Fourier y Charles Malato hasta las de Bakunin y Kropotki. Así que antes de cumplir 30 años, su ideario se iba perfilando rápidamente. La segunda reunión del Club Liberal terminó disuelta por la policía y varios de los delegados fueron detenidos y tres de los futuros fundadores de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, Juan Sarabia, Librado Rivera y Rosario Bustamante, además de Alfonso Cravioto y Santiago R. de la Vega, fueron detenidos. En ese momento, Ricardo ya estaba preso, y al recuperar su libertad, se hizo cargo de un periódico de prosapia opositora, el famoso hijo del avisote del connotado periodista Daniel Cabrera, que publicaba sus mordaces caricaturas políticas en el periódico. Daniel Cabrera, digamos que albergó en su periódico a un recién salido de la cárcel, Ricardo Flores Mago. Esta es una portada famosa de El hijo del avisote. Y con la presencia de Ricardo, el tiraje empezó a aumentar rápidamente, no obstante la precariedad de los recursos y el acoso gubernamental. Los hermanos Flores Magón fueron a dar nuevamente a la cárcel, esta vez a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, y la imprenta fue cerrada. A principios de 1903 salieron libres, y en los balcones de la editorial del hijo del avisote, colocaron justamente el 5 de febrero de 1903, la famosa manta y crespón negro, con el texto La Constitución ha muerto. El 22 de febrero, firmando con el seudónimo Escorpión, Ricardo escribió en El hijo del avisote, y les leo, los liberales debemos luchar con dignidad. ¿Queremos nuestros arrebatados derechos? Pues exijamos los de pie y no de rodillas, como se implora una limosna. Comprendamos que la democracia solo triunfa cuando se ponen en ejercicio las energías ciudadanas, y no cuando se implora misericordia de los poderosos. El 9 de junio, mediante un fallo judicial ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se prohibió la circulación de cualquier periódico en el cual figurara el nombre de Ricardo Flores Magón. Don Porfirio estaba furioso, al tiempo que Ricardo escribía, le hemos puesto una llama a la ira contenida del pueblo y la hemos hecho arder en su propia cara. A continuación, Ricardo invitaba al pueblo a impedir la sexta reelección de Díaz y a los clubes liberales, que habían proliferado por toda la geografía mexicana, a presentar un candidato independiente a la presidencia de la República. Y entonces, claro, se produjo una nueva oleada de detenciones. De nuevo, la cárcel de Belén, por cuyas batolinas circulaban cartas y recados. Uno de ellos salió de ahí y circuló entre los compañeros, y decía, pasamos por una crisis que debemos sobrellevar con calma para empezar de nuevo la grandiosa obra de regeneración. Y otros trataban ya el tema del inevitable exilio. Se planteó la idea de viajar a Nueva York y ahí refundar el Partido Liberal, el Partido Liberal de San Luis Potosí, destilpejoarista bajo la presidencia, claro, de Camilo Arriaga, y volver a publicar Regeneración. Pero para este momento habían empezado a surgir divergencias importantes entre Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón, quien acabó deslindándose de un proyecto que era puramente político para colocar en el primer plano de sus preocupaciones las inquietudes sociales. Y aunque hubo militantes que intentaron limar las asperezas entre Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón, de manera destacada Antonio Díaz Soto y Gama, que habían participado en la fundación del Club Liberal y se mantenía vinculado a ambas figuras, este acercamiento no prosperó. Finalmente, cuando salieron todos de la cárcel de Belén, los que serían conocidos más adelante como magonistas, decidieron trasladarse a Laredo, en el estado de Texas. Toda la frontera era, en esta época, un herridero de actividad política antiporfirista. Había muchos, muchos exiliados políticos mexicanos que mantenían esta zona en una actividad política muy importante. Y allí los liberales, los llamados liberales, encontraron terreno abonado y gente receptiva a sus planes y a su prensa, que de hecho ya era conocida por esos lares. El 11 de febrero de 1904, varios de ellos suscribieron un texto explicando las causas de su salida de México. Decían, soportamos impasibles el saqueo de nuestros bienes y útiles, el robo descarado de nuestra imprenta de San Luis Potosí y de México. ¿Cómo podríamos trabajar si no podemos tener clubes? Si no podemos hablar y escribir? Si se nos arrebata todo derecho y toda garantía, no nos quedaban más que dos caminos, o dejar la lucha o venir a proseguirla en un lugar en que tuviéramos libertad para ello. Quienes constituían, digamos, el núcleo duro de lo que pronto sería conocido como el magonismo, no se quedó en Laredo. Se trasladó a San Antonio, donde en el mes de noviembre reapareció Regeneración. La ruptura con Arriaga produjo defecciones y posicionamientos adversos, pero el periódico, con todo y todo, era cada vez más buscado y más leído. En esta etapa fue teniendo suscriptores en todas las localidades estadounidenses en que había mexicanos y también al interior del país, incluso en zonas muy alejadas a su lugar de edición. Suscriptores que a veces se retrasaban en sus pagos y eran reconvenidos por la dirección. Continuamente Regeneración apelaba a sus lectores y suscriptores pidiendo, por favor, manden su suscripción porque si no, el periódico no puede continuar con su trabajo. Pero el brazo de Porfirio Díaz llegó a San Antonio y entonces este grupo de magonistas decidió alejarse de los territorios fronterizos y se fueron hasta San Luis, Missouri. La nueva sede les abrió un horizonte que no imaginaban, el de un mundo cosmopolita y variopinto, de trabajadores inmigrantes de muchas partes del mundo. Había, además, entre estos inmigrantes militantes de todas las ideologías del amplio abanico del socialismo y que buscaban la liberación de la humanidad de las cadenas, que significaba el capitalismo, los estados a su servicio. Y ahí había, como digo, inmigrantes alemanes, irlandeses, rusos, escandinavos, italianos, españoles. Y esta presencia que resumía el internacionalismo proletario fue clave para este grupo de exiliados y militantes políticos mexicanos. El 28 de septiembre de 1905 se organizaron en lo que se conoció como la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Se convocó a los ciudadanos a unirse a su proyecto y se dijo que los cambios por venir tendrían que ser no solamente políticos, sino sociales. El manifiesto que al respecto publicó Regeneración decía en su párrafo final, «Mexicanos, inmensos son vuestros infortunios, tremendas vuestras miserias y muchos y terribles los ultrajes que han humillado vuestra frente en seis amargos lustros de despotismo. Pero sois patriotas, sois honrados y nobles, y no permitiréis que eternamente prevalezca el crimen. El Partido Liberal os llama a la lucha santa por la redención de la patria. Responded al llamamiento. Agrupaos bajo los estandartes de la justicia y del derecho y de vuestro esfuerzo y de vuestro empuje surja Augusta la patria para siempre redimida y libre. Reforma, libertad y justicia». Firmaban Ricardo Flores Magón, presidente, vicepresidente Juan Sarabia, secretario Antonio I. Villarreal, tesorero Enrique Flores Magón, primer vocal, profesor Librado Rivera, segundo vocal, Manuel Sarabia, tercer vocal, Rosalío Bustamante. El manifiesto terminaba con una nota encareciendo a la mayor circulación y reproducción o reimpresión del manifiesto. Regeneración llegaba cada vez a más gente, llegando a tener tirajes de miles de ejemplares, aunque a veces era requisado en las aduanas fronterizas. Sus contenidos se difundían en sesiones colectivas de lectura y por la vía oral. Se iba convirtiendo en el gran polarizador del descontento de muchos. En uno de sus números, de mediados de 1905, puede leerse, «Regeneración está causando los buenos efectos que deseamos y nos proponemos que cause el odio de los gobernantes, de los frailes, de los mochos, de los esbirros, es significativo y nos satisface muchísimo». Pronto, las autoridades estadounidenses se sumaron al acoso al que ya tenían sometida los agentes porfiristas en los Estados Unidos. Juan Sarabia, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron detenidos bajo el cargo de haber escrito un texto difamatorio de un gobierno amigo. Salieron gracias a una colecta pública que pagó la fianza y de inmediato volvieron a sus tareas de organización del partido y simultáneamente de forma clandestina de un movimiento armado. Fueron tiempos muy intensos de correspondencia firmada con seudónimos, de encierros estratégicos, de cambios de dirección, de disfraces, de bigotes postizos. 1906, aquí les muestro fotografías ya personales de los miembros de esta junta organizadora del partido, del partido liberal. A ver, vuelvo a Antonio Villarreal, Juan Sarabia y Librado Rivella. 1906 es un año crucial. El primero de julio se publicó en la segunda página de Regeneración el programa y manifiesto del partido liberal mexicano. Este documento se convirtió muy pronto en un referente de lo que debería hacerse para modificar la situación de injusticia social en que vivían la mayoría de los mexicanos. Muchos futuros revolucionarios confesarían haber cobrado conciencia social en la lectura de este documento. El programa incluyó una serie de medidas de carácter laboral como la jornada de ocho horas, un salario mínimo de un peso, la prohibición del trabajo infantil, higiene en fábricas y talleres, descanso dominical, pago en dinero de curso legal, indemnizaciones por accidentes de trabajo, pensiones por vejez y muerte, abolición de la deuda de los jornaleros y desaparición de las tiendas de raya. El manifiesto y programa terminaba diciendo entre lo que os ofrece el despotismo y lo que os brinda el programa del partido liberal, escoged si queréis el grillete, la miseria, la humillación ante el extranjero, la vida gris del pari envilecido, sostened la dictadura que todo eso os proporciona. Si preferís la libertad, el mejoramiento económico, la dignificación de la ciudadanía mexicana, la vida altiva del hombre dueño de sí mismo, venir al partido liberal que fraterniza con los dignos y los viriles y unir nuestros esfuerzos a los de todos los que combatimos por la justicia para apresurar la llegada de ese día radiante en que caiga para siempre la tiranía y surja la esperada democracia con todos los esplendores de un astro que jamás dejará de brillar en el horizonte sereno de la patria. También en 1906 se intentó la Junta una revolución abortada en Jiménez y en otros puntos de la frontera y estalló una huelga en el mineral de Cananea primera prueba de su presencia y de su influencia entre las capas trabajadoras de la población mexicana. Es decir que en Cananea había una mina importantísima de cobre que era un producto fundamental para toda la industria eléctrica que se estaba desarrollando en esos años por supuesto era una gran mina de capital extranjero estadounidense y y ahí llegaron por supuesto agitadores del PLM. Durante la primavera de 1906 Lázaro Gutiérrez de Lara del PLM formó y fue presidente del Club Liberal de Cananea. Esteban Baca Calderón Manuel M. Diegues y Francisco M. Ibarra encabezaron otro club liberal en Cananea que se llamó Unión Liberal Humanidad y que se fundó para apoyar al PLM y organizar a los trabajadores distribuyeron propaganda del Partido Liberal Mexicano y contribuyeron a crear una atmósfera de inquietudes de los obreros. Regeneración publicó el primero de marzo de 1906 un artículo en que denunciaba las condiciones de trabajo de la mina de Cananea con la información enviada por Esteban Baca Calderón y Diegues quienes escribieron a la redacción preocupados porque la publicación del artículo podía ponerlos en la mira de los propietarios y de las autoridades. En la mina la situación era cada vez más difícil y la tirantez de las relaciones aumentaba cada día entre obreros y patrones. Al final la huelga estalló el primero de junio de 1906 dirigida por Esteban Baca Calderón y Diegues cuando los obreros reaccionaron al aumento de salario garantizado a los estadounidenses a los trabajadores estadounidenses pero no a los mexicanos. Este era uno de los reclamos la equiparación salarial entre trabajadores estadounidenses y mexicanos. Al día siguiente de iniciada la huelga los obreros presentaron a la empresa un pliego de peticiones que el abogado de la misma calificó de absurdas. El primero de junio por la tarde se organizó una ordenada manifestación de tres mil trabajadores de la empresa minera. Desfilaron por las calles de la población hasta la madelería de la cananea Copper Company para invitar a los obreros que aún seguían trabajando a unirse al movimiento. Estos lo hicieron desde luego provocando la ira de los jefes estadounidenses. Los hermanos Metcalf desde un balcón arrojaron agua con una manguera sobre los manifestantes. La respuesta fue una lluvia de piedras y la contrarrespuesta un tiro que mató a un obrero. La lucha comenzó. De un lado el gobernador del Estado de Sonora Rafael Izabal que había llegado a Cananea con alrededor de 100 hombres las autoridades locales los empleados extranjeros de la compañía y 275 soldados norteamericanos al mando del coronel Reining que había cruzado la frontera a petición de la cobardía de un mandatario sonorense. Y esto será uno de los grandes agravios la presencia de fuerzas militares estadounidenses en la represión de los trabajadores mexicanos. Del otro lado 5.300 trabajadores de la mina de cobre unos perfectamente armados otros prácticamente inedios. Hasta el 5 o 6 de junio disparos intermitentes continuaron en Cananea. Finalmente cerca de 2.000 soldados sofocaron la huelga dejando un saldo de entre 30 y 100 mexicanos heridos y 6 muertos perdón entre 30 y 100 trabajadores mexicanos muertos y 6 estadounidenses aparte de innumerables heridos. El 6 de junio el gobernador militar de Sonora amenazó con la leva militar a 2.000 mineros mexicanos huelguistas para enviarlos a pelear contra los indios yaquis si no regresaban al trabajo. Pocos días después la huelga terminó. Después de la huelga Esteban Calderón Diegues e Ibarra fueron señalados por el régimen de Díaz con las más severas sentencias de todo el caso 15 años de trabajos forzados en la prisión militar de San Juan de Uruguay. El PLM y Regeneración el Partido Liberal Mexicano y Regeneración habían jugado su parte en la huelga de Cananea y siguieron jugándola en el uso político y propagandístico en la misma. A partir de ese momento el periódico fue publicando a propósito de esta represión a los trabajadores y usando a la huelga de Cananea como un emblema de las luchas de los trabajadores. En su número del 15 de junio Regeneración en primera plana publicó un artículo que llevaba el título de los disturbios de Cananea por Fibrio Díaz es el responsable. Por esas mismas fechas Ricardo publicó en el semanario El Colmillo Público un artículo firmado con el seudónimo Anacreón en el que hacía un análisis de las causas de lo ocurrido no sólo en el caso concreto de Cananea sino en general en el país que denunciaba había cedido sus recursos a los intereses extranjeros y les llamo nada más un fragmentito que dice nos engañamos lamentablemente si creemos que constituimos una nación independiente y soberana las deudas nos hacen súbditos de los banqueros extranjeros las antipáticas concesiones nos hacen esclavos de los toscos mercaderes que los mares arrojan a nuestras playas y nuestra ignorancia y nuestro fanatismo católico nos hacen vasallos del Vaticano raro será que cualquier día no despertemos con la punta de los marrazos extranjeros en la nuca y confiados y estúpidos continuemos creyendo que somos mexicanos es de una actualidad bárbara quince días después de este artículo Regeneración publicó el primero de julio el programa y manifiesto del partido liberal mexicano medio año después la presencia e influencia del PLM se hicieron evidentes en otra gran manifestación de inconformidad social que tuvo lugar en el corredor textil Puebla Orizaba y cuyo desenlace fue la tremenda represión gubernamental de la huelga de Río Blanco al lado de Orizaba en esta zona tan importante como una industria textil muy pujante y donde habría también una represión feroz a esta sublevación obrera ocurrida en enero de 1907 es decir que también esta huelga de Río Blanco fue usada por Regeneración y por los Magonistas como un un emblema de las luchas de los trabajadores Ricardo Flores Magón se alejó muy pronto de los reclamos por cierto que no les me brinqué una foto que les voy a mostrar que es su su foto de ingreso en la cárcel Ricardo Flores Magón se alejó muy pronto de los reclamos laborales de carácter legal tras su reclusión en agosto de 1907 en la cárcel del condado de los ángeles hizo su primera manifestación de carácter anarquista y empezó a alejarse de la corriente del liberalismo político mexicano en carta a su hermano Enrique y a Prageris Guerrero de 13 de junio 1908 ya dice como anarquistas sabemos bien todo esto sabemos bien lo que hay que esperar de mejor gobierno que pueda pesar sobre cualquier pueblo y como anarquistas debemos poner todo lo que está a nuestro alcance para que la revolución que está en vísperas de estallar dé al pueblo todos los beneficios que sea posible conquistar al proclamarse anarquista se quedó al margen de las corrientes que definirían la revolución mexicana a partir de 1910 y se alejó de algunos de sus antiguos compañeros de lucha que no lo acompañaron en su radicalización ideológica es decir que el anarquismo es dentro del espectro el gran espectro del espectro del pensamiento socialista el más radical de todos porque el anarquismo que comparte con las otras corrientes del socialismo la idea de abolir la propiedad privada de los medios de producción y acabar con el dominio ideológico del clero propone también la abolición del Estado la eliminación de cualquier forma de dominación política para alcanzar la absoluta libertad de los hombres porque consideran los anarquistas que el Estado genera opresión es un instrumento de control de opresión y entonces es una derivación lógica del liberalismo es la radicalización máxima del pensamiento liberal y ya en esta deriva de Ricardo Flores Magón algunos de los miembros de la Junta Organizadora del PLM empezaron paulatinamente a distanciarse de él entre ellos los más y los que más le dolieron a Ricardo fueron Antonio Villarreal y Juan Saravia ya hablaré un poquito de ellos más adelante Abade Santillán Diego Abade Santillán quien fue autor bueno fue un anarquista que fue además autor de una de las primeras biografías y no es la primera de Ricardo Flores Magón dice que este llegó al anarquismo de una manera natural a partir de sus posturas iniciales de oposición a la dictadura de Díaz y dice para nosotros dice Abade Santillán el anarquismo de Ricardo fue una creación espontánea ante los problemas reales de México y ante su condición política, social y económica los rasgos de influencia en su pensamiento proceden del juarismo de la reforma de la constitución del 57 por esta radicalización de su pensamiento el nombre de Ricardo Flores Magón evoca también esa posición extrema que entre otras cosas condujo a que su figura y su epopeya se congelaran en la historia oficial mexicana en 1906 y en su categoría de precursor y que durante décadas lo que fue de él después de ese año ya no interesara claro la revolución mexicana construyó un nuevo estado posterior al de Díaz y entonces claro una figura que actúa y escribe contra la existencia misma del estado pues es muy incómoda entonces a partir de que Ricardo Flores Magón se adopta el pensamiento anarquista el discurso oficial de la revolución pues ya no sabe muy bien qué hacer con él si se habló o se escribió acerca de su etapa postrera fue para resaltar en algunos casos fue para resaltar su incapacidad para negociar su nula disposición a establecer alianzas duraderas con otras fuerzas progresistas su reticencia a limar diferencias con otros dirigentes y es decir que es interesante que incluso hay obras más o menos recientes en torno a la figura de Ricardo Flores Magón que mantienen este ton es decir era era un hombre intransigente y porque no estuvo dispuesto a acordar con Madero por ejemplo y de esto hablaré un poquito más adelante en 1908 se produjo un nuevo intento fallido de un alzamiento armado en Palomas Chihuahua y otros en Las Vacas y Viescas en Coahuila los magonistas no descansaban y Ricardo volvió a la cárcel cuando en 1909 la política mexicana entró ya en una ruta sin retorno que habría de llevarla a la violencia revolucionaria los magonistas prepararon su propia revolución y aunque hubo como digo intentos de acercamiento con los maderistas sobre todo en Chihuahua estos irremediablemente fracasaron en septiembre de 1910 Ricardo y sus compañeros habían cumplido su condena y habían sido puestos en libertad por esas fechas reapareció regeneración en Los Ángeles aquí estamos escribió Ricardo en su primer número tres años de trabajos forzados en la prisión han templado nuestro carácter el dolor es un acicate para los espíritus fuertes el flagelo no nos somete nos revela el dinero necesario para montar de nuevo la imprenta se obtuvo en el transcurso de una multitudinaria concentración de un gran mitin al que convocó el partido socialista estadounidense para celebrar la recién recuperada libertad de los pelemistas de Ricardo de Librado Rivera y de Antonio Villarreal esta vez regeneración incluyó una sección en inglés y su director fue Anselmo Figueroa Madero llamó a tomar las armas a partir del 20 de noviembre en su famoso plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910 por eso estamos teniendo este curso con motivo de un aniversario más de esta convocatoria revolucionaria pues en el 19 Ricardo Flores Magón propuso aprovechar la coyuntura y hacerlo de forma simultánea y en enero llamó a ocupar la Baja California que habría de ser una especie de primer territorio libre de América y ante el lema sufragio efectivo no reelección de Madero se levantó el lema de resonancias anarquistas tierra y libertad en diciembre de 1910 un grupo de magonistas con Prageris Guerrero al frente había incursionado en Janos Chihuahua la incursión terminó en tragedia con la muerte del joven idealista de 28 años Prageris Guerrero es una figura romántica es una típica figura romántica un joven de una familia rica de León Guanajuato que se hace anarquista se incorpora a la junta y que en contra de la voluntad de Ricardo Flores Magón participa en esta acción militar y muere en esta acción como digo en Janos Chihuahua el 25 de febrero de 1911 el titular de regeneración anunciaba la distancia con la revolución maderista y acusaba Francisco y Madero es un traidor a la causa de la libertad para el mes de mayo la aventura baja californiana estaba terminando en derrota para los peleemistas y sus aliados y además tuvo muy mala prensa porque como había la participación de trabajadores estadounidenses y de otros sitios que participaban en la revolución esta en Baja California se le vio como una incursión extranjera y entonces se acusó a los magonistas como de traidores a la patria que promovían una invasión del territorio mexicano por extranjeros bueno entonces para mayo ya la ocupación de Baja California estaba ya terminando en derrota se estaban firmando los acuerdos de Ciudad Juárez en este acuerdo copular entre el gobierno de Porfirio Díaz y la revolución maderista y con fecha de 23 de septiembre es decir unos meses después apareció en regeneración un manifiesto que constituye el documento fundamental de la revolución libertaria es decir ya la revolución anarquista ahora todo el mundo usa el término libertario pero libertario se refiere a los anarquistas y plantean ya que todo debe ser para todos que hay que colectivizar que hay que hacer el mismo esfuerzo para derrocar al tirano que para acabar de una vez con la tiranía y en uno de sus párrafos más célebres dice mexicanos si queréis ser de una vez libres no luchéis por otra causa que no sea la del partido liberal mexicano todos os ofrecen libertad política para después del triunfo los liberales os invitamos a tomar la tierra la maquinaria los medios de transportación y las casas sin aguardar a que una ley decrete tal cosa porque las leyes no son hechas por los pobres sino por señores de levita dice Alejandro de la torre que es un gran estudioso de magonismo que gran parte gracias a la labor de difusión efectuada por Ricardo Flores Magón a través del periódico Regeneración los anarquistas del mundo conocieron de la opresión porfiriana tuvieron conocimiento de las condiciones del pueblo mexicano siguieron las incidencias del movimiento revolucionario participaron de la animosidad magonista hacia Díaz hacia Madero hacia Huerta y hacia Carranza e incluso llegaron a participar de la simpatía hacia Emiliano Zapata pero sobre todo exploraron las posibilidades para que en México pudiera llevarse a cabo la tan anhelada revolución social y es que es muy interesante como lo que publicaba Regeneración sobre la revolución mexicana se reprodujo en muchos órganos de la prensa anarquista internacional entonces la gente en el mundo los anarquistas del mundo supieron de la revolución mexicana a partir de la mirada de Ricardo Flores Magón y es interesante como tiene una distancia con todas las acciones salvo con la zapatista en donde ven en esta experiencia colectivizadora de las tierras de comunidad algo que no es desde luego inspirado en el pensamiento anarquista pero que es cercano a su ideal colectivizador de nuevo detenidos después de un largo juicio se condenó a los magonistas a 23 meses de prisión en la isla McNeil en el remoto estado de Washington salieron en 1914 durante un par de años sus arengas y sus artículos se dirigían contra Venustiano Carranza y simultáneamente contra Woodrow Wilson el presidente de los Estados Unidos pero regeneración que había seguido apareciendo durante todo ese tiempo gracias a aportaciones de electores y de co-religionarios fue dado de baja por el servicio postal estadounidense y debió circular de mano en mano finalmente a principios de 1916 Ricardo y su hermano debieron comparecer ante la corte federal de Los Ángeles a Ricardo se le condenó a un año de trabajos forzados y a Enrique a tres la sentencia fue apelada y revocada mediante el pago de una elevada fianza cuyo monto lograron recabar con aportaciones de múltiples organizaciones de anarquistas de trabajadores y entre ellos las figuras de Emma Goldman y Alexander Bergman pero la libertad del eternamente perseguido y sus más cercanos compañeros estaba en vida en marzo de 1918 se instruyó contra Ricardo y contra Librado Rivera una nueva acusación esta vez por actividades antivelicistas claro piensen que ya en el año 18 está el final de la guerra ellos habían condenado la guerra la gran guerra la primera guerra mundial como una guerra entre los ricos del mundo una guerra de la burguesía por espacios ¿no? de influencia y entonces regeneración había conminado a los trabajadores de todo el mundo a abandonar los frentes de batalla y a volver sus armas contra sus verdaderos enemigos los capitalistas los gobernantes que los enviaban a morir y a matar en los en los en los campos de batalla además combatiendo a sus hermanos de clase mientras ellos se repartían el poder y los mercados y hacían jugosos negocios en las retaguardias entonces el documento de de que firmaban Ricardo y Librado Rivera llevaba el siguiente encabezado la junta organizadora del PLM a los miembros del partido a los anarquistas de todo el mundo y a los trabajadores en general o sea ya era una apelación a los trabajadores del mundo estuvieron en la isla en la isla McNeil poco más de un año y luego fueron trasladados a Leavenworth en el estado de Kansas la cárcel de Leavenworth para pasar allí el resto de sus condenas 20 años la de Ricardo 15 la de Librado en esos momentos postreros de su vida reflexionaba se me considera un hombre peligroso el más peligroso pero yo nunca he explotado trabajo ajeno nunca he dejado a nadie sin comer nunca he despojado a nadie de su casa por no pagar la renta no he maltratado ni humillado a persona alguna a la edad de 49 años se sentía viejo en Leavenworth sus enfermedades se habían agravado y decía que era un águila sin garras y sin alas pero que su espíritu volaba volaba y que eso no lo podía impedir ningún carcelero ni ninguna reja la madrugada del 21 de noviembre de 1922 fue encontrado muerto en su celda Ellen White que es una mujer estadounidense que fue su corresponsal en esta última etapa en la cárcel se despidió de él con un poema de cuya versión castellana transcribo los últimos versos adiós bravo luchador de las montañas valeroso elocuente corazón en ti perdemos entre todos al mejor de los mejores de cárcel las angustias y dolores por vez primera te viste liberado noble soñador descansa en paz compañero por todos querido y admirado adiós adiós por siempre más la historia oficial como empecé diciendo la historia oficial del proceso revolucionario confinó a Ricardo Flores Magón y a todo el grupo de magonistas al papel de precursores de la revolución centrándose en sus críticas al porfiriato y en su anticlericalismo y obviando sus críticas al Estado cualquier Estado incluido el que construyó la revolución triunfante el anarquismo y su crítica al Estado son siempre incómodos para quienes sí aspiran al ejercicio del poder político por ello la deriva del periódico y sus editores tras la publicación del programa y manifiesto del partido liberal mexicano el primero de julio de 1906 resulta más difícil de absorber para la historiografía oficialista pero como el papel de regeneración y de sus promotores fue crucial en el debate político y social de las primeras dos décadas del siglo pasado nos encontramos con paradojas como el que la Cámara de Diputados haya inscrito en letras de oro el nombre de Ricardo Flores Magón en el muro de honor del Palacio Legislativo en 1993 entonces el nombre de alguien que lucha contra el Estado en una de las grandes instancias del poder político Ricardo Flores Magón rechazó en sus últimos momentos en 1920 el dólar diario que el Congreso mexicano le notificó que le enviaría para que pudiera atender sus necesidades más imperiosas en la cárcel no no aceptó vivir peleando por la abolición del aparato del poder no voy a recibir a estas alturas ayuda de ninguna instancia política por muy revolucionaria que se diga Antonio Díaz Sotoigama antiguo compañero de Ricardo en el Club Liberal de San Luis a principios de siglo era diputado federal en 1922 cuando murió Ricardo y tras su muerte cuando se discutía el traslado de sus restos a México dijo en la tribuna parlamentaria esto es el discurso de Antonio Díaz Sotoigama Ricardo Flores Magón fue el precursor de la revolución y el autor intelectual de ella Ricardo Flores Magón preparó el terreno a Madero y Madero y el Maderismo vinieron a encontrarse el terreno preparado la mesa puesta por lo menos en el terreno ideológico de la preparación de las masas cuántos de los jóvenes y hombres presentes aprendieron a ser revolucionarios y bebieron la linfa revolucionaria de la pluma de los Flores Magón cuántos deben haber abierto su cerebro y su alma al nuevo aliento a la nueva vida por Ricardo Flores Magón para terminar quisiera leer el final de una carta que escribió a Ellen White diez días antes de morir le dice el señor Wayne Berger que es su abogado está muy esperanzado cree que en una semana estaremos Rivera y yo en libertad por favor querida Ellen pregunta a la compañera Bessy Loughlin hasta qué punto puedo confiar en la promesa de conseguir para mí un permiso de permanencia de dos meses en este país antes de que se me aplique la orden de deportación si yo también estoy consternado ante la idea de que ya no nos volveremos a ver pero si salgo libre pronto espero poder ofrecerte una despedida mi querida compañera y ahora debo cerrar esta carta si hace frío y sueño con el sur y su cielo y sus flores antes de mucho tiempo quizá pueda recibir la bendición de tu belleza y cuando desde mis riscos natales trate de percibir los vagos entornos de las riberas del norte en que yacen dispersos los restos del naufragio de tantas esperanzas mías murmuraré con un suspiro yo quise deciros algo mis blondos hermanos yo quise deciros algo pero no me pudisteis comprender hasta aquí me quedo a ver voy a quitar la pantalla a ver les muestro unas últimas fotografías de Ricardo y Enrique Flores Mago no sé dónde están mis anfitriones muchas gracias doctora Rivera esperando la intervención de de Marbella para para moderar preguntas y respuestas algunos comentarios pero bueno agradecerle tan tan además de interesante amena amena charla la verdad es que es que nos da un panorama muy interesante acerca de pues del magonismo no y esta visión renovada que pues siempre siempre es siempre se agradece Marbe y gracias gracias doctora gracias este estimada audiencia que nos está viendo y escuchando a través de nuestras nuestros canales de YouTube y Facebook este pues iniciamos con el espacio de preguntas vamos a iniciar con una que nos acaba de llegar en el Facebook a ver permítame leerlo Reséndiz Juana María pregunta ¿cuál fue la posición político y social de los católicos de la época? y Miguel Ángel desde Facebook también nos pregunta que de qué manera influyó el PLM en la constitución de 1917 y hay otro que nada más hace como un comentario en el canal de YouTube que Pradexis Guerrero no fue de León fue de San Felipe Guanajuato como que ese comentario y esa observación doctora por el momento son las únicas preguntas que tenemos bueno respecto a los católicos esto es interesante es una pregunta muy pertinente los católicos mexicanos pues fueron derrotados como gran proyecto político conservador desde la reforma liberal y luego con la derrota del imperio pues quedaron fuera de cualquier posibilidad de participación política ya a principios de siglo la iglesia católica había ido recuperando posiciones y eso era justamente lo que cuestionaba el club liberal conciano arriaga y lo que cuestionaba regeneración este avance de los católicos mexicanos en la vida pública de la cual en teoría estarían fuera la religiosidad estaba perfectamente estaba perfectamente aceptada pero no la expresión política digamos del clero y en el transcurso de la revolución mexicana fue apareciendo fue apareció un partido católico que se se manifestó activamente en el transcurso de la revolución y que se activaría aún más a partir de la promulgación de la constitución del 17 que fue mucho más radical que las leyes de reforma en la separación de la iglesia y el estado estableciendo la supremacía del estado y el laicismo en la educación fundamentalmente son los dos grandes aspectos en que se radicaliza la constitución del 17 en materia religiosa y entonces claro los católicos se pusieron digamos en pie de lucha contra la constitución del 17 pero se venían organizando me parece que se funda desde el año 12 el partido el partido católico Felipe que anda por acá seguramente me lo precisará pero es un partido que se funda ya en el transcurso de la revolución y que por supuesto luego se fortalecerá contra expresado en dos organizaciones ya esto estamos hablando ya más adelante en la revolución mexicana que fue la asociación de la CJM la asociación católica de la juventud mexicana y la liga nacional de defensa de la libertad religiosa que se funda en el 25 pero se están organizando desde el partido católico que creo que se funda en el año 12 en 1911 en mayo de 11 mayo de 11 yo sabía que era por ahí y bueno el otro tema la influencia del PLM del partido liberal mexicano el programa y manifiesto del PLM en la constitución del 17 pues es mayúscula es mayúscula no podríamos entender sobre todo el artículo 123 el artículo que se refiere a los temas laborales y obreros sin el programa y manifiesto del partido liberal mexicano porque el programa tiene ya todo un apartado dedicado a los temas laborales y ahí se habla ya de jornada de 8 horas de salario mínimo de descanso dominical de prohibición del trabajo infantil de indemnización por accidentes de trabajo de etcétera o sea todo eso que luego encontramos contenido en el artículo 123 o prácticamente todo está ya planteado en el programa del partido liberal mexicano y otra cosa muy importante que está ya planteada en el programa del partido liberal es la laicidad en la educación que va más allá de la libertad educativa que se había planteado durante la reforma liberal que planteaba que bueno podía haber escuelas religiosas o escuelas laicas pero aquí ya en el programa se planteaba la laicidad en la educación que luego encontraremos en el artículo tercero de la constitución de 1917 y bueno agradezco la precisión de lo de Prágenis de Bel muchas gracias doctora seguimos con las preguntas del canal de facebook hay otra de miguel ángel desde ktp de morelos pregunta de qué manera influyó ah bueno ya perdón ya mencionamos de reséndice juana maría nos pregunta otro qué apoyo obtuvieron los hermanos flores magón de los anarquistas internacionales y maría galván nos pregunta por qué es importante visualizar visibilizar las aportaciones de ricardo flores magón en la actualidad bueno el apoyo de el anarquismo internacional realmente es muy muy impresionante ver cómo el anarquismo internacional había tejido unas redes muy amplias sobre todo a partir de órganos de prensa que funcionaban en todas las grandes capitales del anarquismo mundial en barcelona en barcelona en londres en buenos aires en paterson en nueva york hay un montón en tampa hay un montón de anarquistas actuando publicando periódicos en la habana y que que actúan como digo a través de órganos de prensa estos órganos de prensa sirvieron en gran medida para apoyar a co-religionarios en otras partes del mundo que estaban en la cárcel a los que les cerraban sus imprentas y entonces sí funcionó en torno a la figura de Ricardo Flores Magón y del grupo de los magonistas de manera muy efectiva y no sólo y bueno esa fue una ayuda fundamental a pesar he de decir y esto no me quise extender en mi exposición y no lo comenté pero ahora viene el caso a pesar de la la inquietud que generaban algunos anarquistas del mundo que los Flores Magón tuvieran un partido a ver si no aspiramos a obtener el poder pues como que nos organizamos en un partido político ¿no? entonces esto del partido y el programa del partido que evidentemente habían quedado un poco atrás ya en la deriva ideológica de Ricardo Flores Magón causó cierta inquietud en en algunos grupos por ejemplo hay un muy importante anarquista francés Jean Grave que cuestionó cuestionó que que los magonistas realmente fueran anarquistas Kropotkin le dijo claro que son anarquistas ¿no? porque aspiran a la abolición del Estado etcétera pero sí funcionaron de manera muy notable estas redes ¿no? como medio de apoyar de defender a los magonistas perseguidos y encarcelados y y hay otro apoyo bien interesante que no es de los anarquistas sino el partido socialista estadounidense que comenté hace un rato en donde hay figuras muy notables y muy conocidas en México como John Kenneth Turner luego haría esa famosa expedición a México con Lázaro Gutiérrez de Lara de donde salió toda la serie de artículos que culminaron en el libro México Bárbaro y que bueno tiene que ver con la cercanía que estableció el Partido Socialista estadounidense de ciertos grupos del Partido Socialista con los magonistas a los cuales también defendieron y apoyaron de manera muy notable y bueno entonces con respecto a cuál es la actualidad de el pensamiento y la obra de Ricardo Flores Magón bueno a mí me parece que mientras en el mundo en el mundo haya abusos judiciales haya injusticias sociales mientras en el mundo haya estados que apabullan a sus ciudadanos pues el pensamiento de Ricardo Flores Magón estará vigente porque el pensamiento de Ricardo Flores Magón es un llamado a la libertad del hombre a la libertad irrestricta del hombre frente a cualquier forma de opresión y eso mientras haya formas de opresión mientras haya injusticias sociales hará que el pensamiento de Ricardo Flores Magón siga teniendo vigencia entonces es un hombre cuya obra tiene una enorme enorme actualidad porque además tiene otra cosa que es que es algo que ocurre con los anarquistas como los anarquistas no quieren el poder pues nunca lo ejercen si lo ejercen es que dejaron de ser anarquistas entonces al no ejercer el poder no pueden cometer arbitrariedades contra nadie desde ese lugar de privilegio que da el ejercicio del poder y entonces eso los mantiene digamos sin tacha sin mancha y por eso Ricardo Flores Magón es una figura que podemos rememorar como muy limpia nunca ejerció el poder y por lo tanto no cometió tropelías desde ese lugar de privilegio no sé si haya algo más gracias doctora sí 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 bueno ahora pasamos a las preguntas que están publicando en el canal de youtube y hay una muy interesante donde de Emiliano Peláez donde dice cuál fue la relación entre el magonismo y la lucha agraria de Villa y Zapata ese es uno y otra que nos comparte Patricia Mendoza y dice y la conspiración mazónica que le querría golpear a la monarquía española que tanto se filtró aquí en México uy qué complicado a ver voy a la primera está más vinculada con lo que hemos hablado hoy la relación de los magonistas con Villa fue pésima pésima de hecho cuando hubo estas incursiones cuando hubo incursiones magonistas en el norte del país Pancho Villa las combatió es decir no hubo no hubo acercamiento no hubo un lenguaje común no hubo comprensión hacia lo que significaban los llamados liberales entonces no en el caso de Villa hay una absoluta incomprensión no 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 hay ningún acercamiento en el caso de Zapata es distinto en el caso de Zapata y como comentaba yo hace un ratito los magonistas tuvieron claro que la rebelión que la revolución zapatista la revolución del ejército libertador del sur que encabezaba Emiliano Zapata no era una lucha anarquista lo tenían clarísimo pero si vieron en este afán de conservar las tierras de comunidad en esta defensa de la propiedad colectiva de la tierra un elemento de enorme cercanía con su proyecto un proyecto de trabajo colectivo de posesión colectiva de los medios de producción y entonces en toda la prensa anarquista en toda la prensa anarquista que leía la revolución mexicana a partir de regeneración pues se se habló de Emiliano Zapata con una gran gran simpatía y entonces si hay en este caso un vínculo digamos de 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 comprensión porque más que de colaboración y hay que decir que hay otra cosa interesante hay trabajadores militantes de la casa del obrero mundial que por supuesto eran próximos al ideario de Ricardo Flores Magón y que cuando vino la represión huertista rápidamente dejaron la ciudad de México emigraron al campo zapatista y se incorporaron al zapatismo por esta razón por esta cercanía con el afán de producir en forma colectiva y poseer los bienes en forma colectiva entonces ahí hay una afinidad digamos hay una afinidad emocional en este sentido aunque en la práctica haya sido poco hay que decir que muchos de estos de estos obreros anarquistas o dirigentes del movimiento obrero que emigran al campo zapatista son los que introducirán el lema tierra y libertad que es un lema de raigambre anarquista y que no procede digamos de las propias bases zapatistas ni del propio Emiliano Zapata lo otro estaba muy complicado no sé si me lo repiten si lo puedo contestar lo de la mazonería española y no sé qué dice y la conspiración mazónica que le querría golpear a la monarquía española que tanto se filtró aquí en México bueno no sé muy bien a qué se refiere esta pregunta puede decirte bueno en estos mismos años hay en España un muy muy activo movimiento obrero de filiación anarquista que enfrenta al gobierno español a la monarquía española que reprimió de manera brutal y que justamente la represión a ese movimiento obrero politizado en las ideas anarquistas hizo que hubiera una gran diáspora de trabajadores españoles por todo el continente americano y que participarían de las luchas anarquistas en muchas partes del mundo en México no es la excepción en México hubo presencia de trabajadores que habían llegado de España que ya eran anarquistas a su llegada a México algunos de ellos y que participaron activamente en la revolución mexicana en las filas de la casa de logro mundial les aplicaron el artículo 33 rápidamente Madero les aplicó el artículo 33 y a unos cuantos y luego huerta a otros entonces si hay una presencia de estos trabajadores que están vinculados al anarquismo algunos de los dirigentes anarquistas fueron también mazones no sé si por ahí va la pregunta hubo anarquistas españoles que estuvieron asociados a la masonería y que desde ambos frentes digamos combatían a la monarquía española no sé si contesté de este asistente a la reunión pero espero que sí yo creo que sí doctora hay otra pregunta de Omar en el canal de YouTube que dice existe hoy en día una huella del periodismo político de los magonistas en la prensa nacional o regional pues no lo sé no no yo no conozco que haya ningún periódico digamos abiertamente anarquista que tenga si existe debe tener una circulación menor no lo conozco no lo conozco creo que hoy lo que hay afortunadamente son muchos mucha gente estudiando el anarquismo mexicano digamos desde la investigación histórica no conozco si hay prensa es una prensa que debe ser de una circulación local en fin a la cual yo no he tenido acceso y por lo tanto no no puedo decir no lo sé va una pregunta también en relación a esta de Laura donde dice me gustaría si se puede historizar qué experiencias ponderaría en esta en esa trampa que permite visualizar su actividad o bien en qué espacios regionales o organizaciones se puede advertir esa influencia bueno no lo sé realmente esto es una cosa que tiene que ver con el momento presente y no no sabría decir sé que hay organizaciones que se definen como anarquistas que probablemente asumen como proyecto la lucha contra el Estado y contra el contra el capital pero no no las conozco la verdad es decir que yo no estoy interiorizada con estas organizaciones que existen desde luego existen en muchas partes del mundo hay organizaciones que se dicen que se dicen libertarias o anarquistas pero realmente no no lo conozco como para contestar esto ok doctora gracias hay otra un comentario en el canal de YouTube de Berta Barreto donde dice con toda la discusión de los medios hoy en día el magonismo toma una actualidad tremenda hay otra pregunta sobre hola qué tal buenas tardes mi pregunta es la siguiente de qué forma como que se me corta la señal y no oigo ok la pregunta es la siguiente de qué forma de qué forma se relacionó el magonismo en el proceso en Morelos del zapatismo bueno lo contesté hace un momentito hay hay una vinculación hay incluso alguna correspondencia pero no los magonistas nunca viajaron al campo zapatista y lo que hubo fue una simpatía una simpatía por la causa de Emiliano Zapata que se manifestó en muchos artículos de prensa pero que no se consolidó ni Ricardo nunca viajó a Atlantisapán al cuartel general nunca vino pero sí hay esta simpatía y luego como he dicho estos obreros anarquistas que estaban en la Ciudad de México muchos de ellos vinculados a la Casa del Obro Mundial son los que aportan cierto discurso anarquizante en el zapatismo pero no es de ninguna manera que el zapatismo se vuelva anarquista no de ninguna manera ok gracias doctora otra pregunta en el canal de YouTube ¿qué nos puedes decir sobre la ruptura entre Ricardo y Jesús Flores Magón? esa es una y la siguiente es este ¿cuál sería el legado de los Flores Magón en relación con la Casa del Obrero Mundial y posteriormente con la fundación de la CROM? muy bien bueno respecto de Ricardo y su hermano Jesús bueno empezó juntos como decidió no seguir digamos por la vía de esta militancia tan encarnizada contra el porfiriato y después lo encontraremos en el maderismo de hecho fue ministro maderista Jesús se une a la revolución de cabezada por Madero y de ninguna manera sigue este proceso de radicalización que explicado vive Ricardo y su hermano Enrique ¿no? entonces Jesús se se deslinda de esa confrontación luego como digo se hará maderista y participó en el gobierno en el gobierno de Madero entonces esta esto fue así recientemente se se presentó una tesis en la facultad de filosofía y letras a propósito de esta participación de Jesús Flores Magón en el gobierno maderista bueno respecto de la Casa del Obrero Mundial es una relación bien complicada porque Ricardo fue visto por los militantes de la Casa del Obrero Mundial desde luego como el gran teórico del anarquismo mexicano la Casa se fundó en 1912 es decir para un momento en que Ricardo ya estaba absolutamente instalado en el pensamiento anarquista y la Casa del Obrero que adoptó el digamos el proyecto anarquista en su vertiente anarco-sindicalista la idea que los sindicatos contribuirían a construir esa sociedad libertaria entonces ahí pues está digamos gran admiración de los dirigentes de la Casa por la figura de Ricardo Flores Magón y todos leen regeneración con gran entusiasmo sin embargo la Casa pues estaba aquí y tuvo que vivir en medio de los avatares de la Revolución Mexicana y Ricardo Flores Magón cuestionó algunas de las acciones de la Casa y fundamentalmente una que es muy polémica que es la firma de un pacto de la Casa con el constitucionalismo en 1915 la Casa del Obrero Mundial firmó un pacto con la facción revolucionaria que encabezaba de Luciano Carranz y era un pacto a partir del cual la Casa podría ser propaganda de organización libertaria por todos los territorios bajo dominio constitucionalista pero muchos historiadores han visto en este pacto el momento del sometimiento del sometimiento del movimiento obrero al Estado postrevolucional yo creo que no fue tan así es algo que discuto mucho con mis colegas yo creo que en ese momento el constitucionalismo era una facción revolucionaria con contenidos muy radicales no era un Estado ejerciendo el poder entonces bueno me parece que no es tan terrible como lo pintan pero bueno es un tema polémico desde luego entonces bueno ahí Ricardo cuestiona profundamente esta decisión de la Casa y hay un distanciamiento entre la Casa y los magonistas y después de la huelga general de 1916 cuando Carranza reprime a los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial pues Ricardo dice se los advertí es muy duro un artículo en regeneración ahora con la Crom ya no tiene nada que ver porque la Crom ya fue una central sindical que no apostaba por la construcción de una sociedad libertaria era una organización sindical reformista o sea a lo que aspiraba no era a construir una nueva sociedad libre como la Casa del Obrero Mundial sino a obtener mejoras en sus condiciones de trabajo y ahí ya no tiene nada que ver la Crom con el pensamiento anarquista de Ricardo Flores Magón ahí ya la cultura es absoluta vaya nunca hubo cercanía como si la hubo con la Casa creo que esa era la última que me habían enviado si doctora bueno hay muchísima muchas muchas preguntas ahora en los dos canales ahora seguimos con las de Facebook dice Alexander Mejía pregunta hace dos preguntas dice la Rerún Navarún influyó de algún modo en el pensamiento católico progresista esa es una y luego dice y cuál fue la percepción de los Flores Magón hacia Soto y Gama hasta ahí sus dos preguntas continuamos o bueno sobre la Rerún Novarum bueno la Rerún Novarum es un documento del Vaticano que ante el ascenso a finales del siglo XIX de todo el pensamiento socialista pues planteó efectivamente que debían hacerse reformas de carácter social para beneficiar a los trabajadores y alejarlos de todo este pensamiento social anticlerical ¿no? el pensamiento socialista entonces la Rerún Novarum tiene un impacto muy grande de hecho el partido católico por ejemplo retoma ideas de la Rerún Novarum que claro se da cuenta de que hay que hacer transformaciones en el ámbito de las leyes sociales para alejar el fantasma de la revolución entonces por supuesto que la Rerún Novarum se conoció en México y por supuesto que tuvo efectos ¿no? entre ciertos sectores aunque hay que decir que los Flores Magón y Ricardo llegan a las preocupaciones sociales no por la vía de la Rerún Novarum sino del liberalismo mexicano ¿no? de la igambre juarista es decir muy anticlerical ellos vienen de una tradición anticlerical y ahí la Rerún Novarum pues no los influye más bien la Rerún Novarum es producto del ascenso en el mundo del pensamiento revolucionario que hace que la iglesia tenga que asumir una una definición frente una postura frente a los temas sociales respeto de Antonio Díaz Soto y Gama Antonio Díaz Soto y Gama es una figura muy compleja él había participado participó muy joven en el en el Club Liberal Ponciano Arriaga donde hay este hay un libro que es un clásico sobre este tema que es el libro de James Cockroft Recursores Intelectuales de la Revolución Mexicana y él había habla mucho sobre Antonio Díaz Soto y Gama que entra a este Club Liberal y luego no forma parte en absoluto del grupo magonista ni de regeneración él más bien se mantiene vinculado a las posturas de Camilo Arriaga más en la línea de la transformación política de la sociedad mexicana la transformación de la política llevar a una transformación social ya para el inicio de la década revolucionaria Antonio Díaz Soto y Gama va como destacándose como un dirigente social importante y se vinculó a la Casa del Obrero Mundial fue conferencista fue activista digamos no hubo tal cosa como dirigentes políticos en la Casa pero si hubo algunos intelectuales que se acercaron a la Casa y defendieron los proyectos de la Casa y entre ellos estuvo Antonio Díaz Soto y Gama y Antonio Díaz Soto y Gama estuvo entre aquellos que después se fueron al campo zapatista y se vincularon a la revolución suriana entonces ahí no hay ya una relación digamos cercana con los Flores Magón aunque ya cuando la muerte de Ricardo como les leí él será uno de los promotores en el retorno de los restos a México que efectivamente ocurrió se trajeron los restos de Ricardo Flores Magón en un viaje extraordinario que iba parando el tren en las estaciones y la gente acudía a digamos verlo en este viaje de retorno al país creo que ya eran las dos ¿verdad? Sí doctora gracias pues yo creo hay muchas felicitaciones y comentarios en ambos canales pero yo creo que cerraremos esta sesión con una última pregunta y decirles a la audiencia que nos está escuchando que haremos llegar sus preguntas a la doctora para que después con calma nos pueda ella responder y nosotros a su vez compartirles las respuestas ¿no? La última pregunta doctora es dice ¿con cuál personaje mexicano de los últimos 30 años o a partir del inicio del neoliberalismo en México se le podría asociar o se parece a los Flores Magón por su postura crítica hacia el Estado? Uy no no hay no hay figuras que estén en una en una postura contra el Estado una cosa es estar contra un gobierno o un régimen pero no no hay actualmente en México ni lo ha habido en los últimos 30 años una postura tal vez lo más cercano sería el EZLN ¿no? en donde hay una una movilización social que no aspira al ejercicio del poder creo que eso es lo más cercano a una postura anarquista en los tiempos modernos porque el resto de los políticos mexicanos aspiran al ejercicio del poder para hacer un programa A un programa B un programa C pero ejercer el poder y desde ahí transformar la realidad en cambio los los neozapatistas el zapatismo actual que vimos irrumpir en la escena pública el primero de enero de 1994 si es una expresión que al menos hasta el día de hoy nunca ha manifestado un afán por ejercer el poder pues con esta cerramos doctora con esta pregunta agradecemos su participación hay excelentes hay muchos comentarios de felicitaciones y excelente ponencia agradecemos la presencia del doctor Ávila y del doctor Carlos Barreto y doctora le compartiremos su constancia de participación por correo electrónico y invitamos a nuestra audiencia que nos que nos que nos acompañe en la segunda sesión que se llevará a cabo el viernes 13 por los mismos canales pues muchas gracias y pues estamos al pendiente gracias a ustedes muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos esta invitación muchísimas gracias al INER como siempre y pues ha sido un gusto poder colaborar al contrario muchas gracias doctora Rivera muchas gracias Felipe gracias a ustedes gracias Ana gracias a todos y todas hasta luego muchas gracias buenas tardes a todos